Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino de Spire Cooler, el superhéroe del Barça, que no sirve para nada. Bueno, había un tema candente y coleando por ahí, que seguramente os habíais olvidado, porque sabíamos todos que no iba a pasar nada, pero que hoy ha tenido una resolución importante, y estamos hablando de la posible alineación indebida de Gabi en el partido de 0-4 contra el Elche. Acordaros que ese partido, Gabi vuelve a recuperar su dorsal del juvenil A, el número 30, bueno, la ficha del juvenil A, después de que una cautelar permitiera al Barça inscribirlo como jugador de la primera plantilla, después, por un error de forma y de plazo, esa cautelar se saca, y Gabi vuelve a su ficha anterior. En ningún caso, como intentó hacer creer el Elche, la ficha del jugador se había cancelado, es decir, nunca dejó de ser jugador federado ni ser jugador del Barça el señor Gabi, y por eso su alineación no era indebida. Además que el Barça había esta vez, no como el día de la Copa del Rey, con el fútbol femenino, sí que había consultado con la Real Federación Española de Fútbol y con la Liga la alineación de Gabi, y le habían dado el ok a que pudiera jugar. Si desde la Federación y desde la Liga te dicen que todo está en regla, que la documentación está en regla y que el jugador puede jugar, evidentemente, luego cualquier mierda que tire otro club, hombre, el Barça siempre tiene el... Oigan, estos me han dicho que sí, yo no es culpa mía, ahora le echan el paquete a estos, a mí no. Bueno, vamos a hablar de este tema brevemente y un poquito también de repasar un poco el caso Gabi, y para ver también un poquito nuevamente recordar, porque siempre va bien recordar las diferencias entre Gabi y el caso Valverde, porque hay que recordarlo, y Gabi y el caso Vinicius. Hay que recordar que sigue habiendo una campaña en contra de Gabi, que la campaña anti-Gabi no se ha terminado. Lo que pasa es que, claro, como al Barça se le acumulan los problemas o los ataques, bueno, pues hay algunos que van quedando... Claro, no pueden estar encima de todo, ¿no? Siempre van a lo último de lo último y no nos dejan en paz, porque siempre hay algo. Pero acordaros, porque esto es importante recordarlo, cuando el Barça funcionaba bien, cuando el Barça estaba con Guardiola e iba todo bien, no sé si recordáis que desde Madrid se empezó a insinuar que el Barça se dopaba. Sí, sí, esto salió. Pero intentaron colar esta mentira durante bastante tiempo, que el Barça jugaba dopado, que los jugadores tomaban no se sabe qué. Bueno, ahora el preparador del Real Madrid parece que también tiene unas pócimas mágicas. Todo el mundo dice que el preparador del Real Madrid es la clave del éxito del Real Madrid, y la verdad es que pueden tener razón porque se les lesionan muy pocos jugadores, y siempre parece que van a tope, jugadores como Modric, como Kroos, van como cohetes. Oye, pero nadie, nadie se atreve a insinuar que posiblemente podría haber doping en el Real Madrid, que lo podríamos insinuar. Porque total, por insinuar, es gratuito insinuar. Bueno, ¿por qué digo esto? ¿Por qué traigo ahora esto del doping y tal? Bueno, porque es que el Barça constantemente recibe, cuando le van bien las cosas, hay una constante, hay una correlación, que cada vez que algo nos va bien, aparece que sí el doping, que sí el Villarato. Ahora que parece que volvemos a ver bien, que el caso Negreira, que no sé cuál. Y esto es curioso, porque esto está pasando mientras el Real Madrid, oye, vuelve a estar en semifinales de la Champions, porque yo entendería que en Madrid intentaran atacar al Barça cuando a ellos también les va mal. Supongamos que el Barça y Madrid estuvieran mal, no estuvieran pasando de fase de grupo ninguno de los dos, que el fútbol español estuviera en un claro retroceso, que no fueran competitivos ninguno de los dos, y no sé cuál. No, pero el Madrid está siendo competitivo. Entonces, claro, el ataque se entiende menos. Bueno, pero el tema de hablar de Gaby, pues mirad, finalmente la alineación indebida y el temor que podían tener algunos de perder los tres puntos en ese partido, y una sanción para que el jugador no pudiera jugar algún partido, lo que sea, se ha desestimado porque el comité de competición ha desestimado la impugnación presentada por el Elche en el partido este del 0-4 por la supuesta alineación indebida de Gaby, al considerar que la licencia de futbolista azulgrana estaba cancelada. Esto es lo que puso el Elche en su impugnación. Evidentemente, el comité de competición ya le ha dicho al Elche y al caso que esto nunca llegó a estar cancelada, que esto es algo que el Barça y algunos medios ya decían, nunca se llegó a cancelar esta licencia, que por lo tanto Gaby no tenía ningún impedimento por jugar. Había gente que comparaba el caso de Gaby con el de Aubameyang, de que si va al Chelsea y luego vuelve al Barça en la misma temporada, no podría porque se le ha cancelado la licencia, entonces no podía volver a jugar para el mismo equipo. Querían hacer esta similitud como que el caso Gaby era un caso Aubameyang, y es falso, no era un caso Aubameyang el caso Gaby. El caso Aubameyang es aquel por el cual el jugador podría haber vuelto al Barça en el mercado de invierno y se decía que no porque ha tenido ya ficha federativa con el Barça y con el Chelsea y no podría volver al Barça. Podría ir a otro equipo pero no al Barça. No sé por qué la regla es así, porque voy a saber los que escriben las reglas por qué las escriben o que tienen en mente cuál es el problema que intentan evitar con este tipo de restricciones, que yo no lo sé. Pero bueno, que simplemente no era un caso Aubameyang el caso de Gaby, no tenía absolutamente nada que ver. Por lo tanto, el Barça ya no tiene... No tenéis que preocuparos por este asunto porque Gaby podrá jugar sin problema y el Barça no perderá los tres puntos ganados contra el Elche. Desde aquí lo primero es pegarle un tirón de orejas al Elche. El Elche ya sabía que esto no iba a prosperar, lo tenía clarísimo. La cuestión es por qué el Elche intenta enredar y remenar en un partido que perdieron claramente y que ellos sabían que Gaby no tenía alineación indebida y que además presentan esta alegación cuando quedaban cinco minutos para que acabara el plazo. O sea, quién les mueve o qué les impulsa a embarcarse en algo que saben que no tiene recorrido, pero que sí va a generar nuevamente una corriente mediática en contra del Barça. De nuevo error del Barça, nueva pifia del Barça, el Barça el club que no para de tener cagadas una detrás de otras. ¿Quién le impulsa o qué le impulsa al Elche a iniciar, como digo, algo que ellos sabían que no iba a ningún lado? Bueno, pues aquí lo tenéis. No va a ir a ningún lado, por suerte, porque si el comité de competición la llega a liar, hubiese sido la repolla en vinagre. Recordad también que el Barça ya dijo que no tenía ninguna duda y esto lo quería enlazar con el caso Gaby, lo quiero enlazar con el caso Valverde. Porque fijaros, fijaros lo rápido, lo rápido que se ha desarticulado el caso Valverde. O sea, el caso Valverde nos hemos olvidado por completo. El caso Gaby, o el tema Gaby, no para de ser noticia que si se va el Chelsea, que si lo van a robar, que si no tiene nivel, que si no sé cuál. Pero es que además el ataque es de allí y de aquí. Es siempre mirando a los mismos. En cambio, el tema Valverde, oye, es como si no hubiese realmente pasado. No ha pasado. Veremos a ver en qué acaba, porque es verdad. Y digo que no hubiese pasado, porque sí que está pasando. O sea, sí que el comité de competición, antiviolencia, todos estos están mirando este asunto y hay gente que incluso cree que a Valverde le podrían llegar a caer hasta 12 partidos de sanción. Veremos si le caen 12 partidos de sanción o veremos al final cómo actúan estos organismos que ayer decía Laporta, organismos que tradicionalmente han estado controlados por el Real Madrid. El comité de competición habría que ver. Es que de hecho, mirad, cambiando un poco de tema, ayer el presidente de la ACB de básquet es un exjugador del Real Madrid. Exjugador del Real Madrid. Ayer, dicen desde la ACB, por error, retuitearon, retuitearon el vídeo de Real Madrid Televisión y luego la ACB tuvo que salir a pedir disculpas y borrar el tuit, el retuit. Pero ya habían retuiteado. El presidente es un exjugador de baloncesto del Real Madrid. Entonces, claro, es que al final hay cosas que hacen mucho ruido y qué tal porque ahora la gente dirá sí, pero nosotros, el Madrid no le ha pagado. Es que no hace, pero para qué vas a pagar es que esto es lo que es demencial para qué le vas a pagar a alguien que está en una institución que de corazón ya es del Real Madrid. Que no te hace falta. Que no, o sea, cuál es la necesidad de sobornar a alguien que por cojones ya va a ir más con el Real Madrid que con el resto de equipos. ¿Para qué? Si a ti te dicen que todos los árbitros son desde niños, fans incondicionales, son ronceros del Real Madrid, ¿para qué coño vas a necesitar sobornarles si ya están sobornados con algo mucho mejor que es del corazón, de cuna? ¿Para qué vas a tener que pagarle nada a nadie? No te hace falta ni sobornar. Ah, pero no ves conflicto de intereses en que 12 ronceros o 11 ronceros o 10 ronceros fueran los árbitros de primera división. Eso no te causaría ninguna... Que ronceros se clonara en 10 árbitros y arbitrarán no te... No, esto no tiene ningún conflicto de interés sabiendo quién es roncero. No, no hace falta. Esto no pasa nada. Claro. Bueno, pues esto es lo que ha habido en los estamentos de las federaciones y competiciones de este país. Que la mayoría eran del Real Madrid porque todas estas instituciones estaban en Madrid. Es que tiene cierta lógica también. O sea, también es verdad que si todas las instituciones hubiesen estado en Barcelona tendría también lógica que hubiesen sido gente de posiblemente hinchas de Barcelona. Pero, claro, eso no quita que no haya conflicto de interés, ¿no? Digo yo. Así que, bueno, el caso Valverde muy bien camufladito, el caso Gaby porque es un violento a todas luces con focos por todos lados y de momento el caso Gaby no existe porque ni siquiera se puede impugnar el partido del Enche. Señores, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino Spider Cooler. Si no, el Barça no sirve para nada. Chao. Yo soy Spider y soy Cule.